Gracias, señor Presidente. Buenas tardes a usted, al Pleno, a las autoridades y al público presente. Mi pedido de palabra es para la incorporación al Valentín de Asuntos de Entrados de tres expedientes, los tres para proyectos de declaración. El primero es el 65.691 del año 2024, el segundo es el 65.692 del año 2024 y el tercero es el 65.693 del año 2024. Muchas gracias. En consideración. Aprobado.